Música Este pasado fin de semana se llevó a cabo la ordenación episcopal y toma de posesión del segundo obispo de la diócesis de Bluefields, Monseñor Francisco José Tijerino Dávila. En un emotivo evento donde participaron miembros de la Conferencia Episcopal, nuncio apostólico y representantes de las máximas autoridades de la Iglesia Católica, junto a las autoridades regionales y feligreses de esta localidad, asumió su nuevo periodo el obispo Francisco Tijerino. Estos primeros días en casa me he sentido extremadamente bien por el recibimiento que me han hecho, por todo el apoyo, el cariño que me han mostrado de distintas maneras, tanto por la colaboración que han hecho las distintas parroquias. Alegría pues en Bluefields, que tenemos uno de Bluefields, y dichosamente que es nicaragüense, y darle gracias al Señor porque es una bendición. Y me siento bastante orgulloso de que tengamos un nicaragüense, que esté representando a todo Nicaragua y especialmente a nuestra costa caribe. El acto religioso se desarrolló en las instalaciones de la Catedral Nuestra Señora del Rosario en Bluefields, dirigida por el Cardenal Leopoldo Brenes y miembro de la Conferencia Episcopal. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.